Hola, mi nombre es Omar Fernández y os damos la bienvenida al vídeo de objetivos de la unidad 3 del curso Pensamiento Computacional Educativo del INTEF. En esta unidad vamos a dar el gran salto, intentaremos pasar de únicamente consumir tecnología a comenzar a crearla. El nuevo perfil del alumnado y la propia demanda social nos están empujando para que nos lancemos a este vacío que está lleno de recompensas educativas. Comprobaremos cómo la gamificación es un aliado en el aula, que nos permite aplicar el juego de la mano del pensamiento computacional. También hablaremos sobre los programas y aplicaciones informáticas más extendidas en el mundo computacional y comentaremos las enormes posibilidades que ofrecen los dispositivos móviles para trabajar en este campo dentro de la educación. Si deseamos adaptarnos a los cambios tecnológicos y desarrollar nuestra creatividad en la resolución de problemas, una manera de conseguirlo es trabajando el pensamiento computacional para realizar nuestras propias creaciones. Una metodología que pueda aplicarse a cualquier área o temática. La importancia de elaborar para comprender está claramente demostrada en la pirámide del aprendizaje. Es decir, una buena manera de afianzar lo que aprendemos es crear y explicar aquello que hemos creado. Si tenemos que hablar de alguna aplicación que esté al frente del desarrollo del pensamiento computacional en el mundo, esa es Scratch. Es un programa disponible para ordenador, en versión online o para instalar. También puedes encontrarlo en los sistemas operativos iOS y Android para dispositivos móviles. Y aunque en este caso la versión es un poco más limitada, tiene la ventaja de poder empezar a utilizarse desde edades más tempranas. De igual modo, si tenemos que mencionar un movimiento a nivel mundial relacionado con el pensamiento computacional es obligado a hacerlo de Code.org. Esta organización que comenzó realizando un estudio sobre los centros que enseñaban a programar en Estados Unidos es ahora un referente a la hora de introducir el pensamiento computacional en las aulas. También aún esfuerzos en luchar por la igualdad de género en las carreras informáticas y técnicas, además de ofrecer recursos tanto para el alumnado como para el profesorado. A la hora de animarse a crear tecnología es conveniente dar la importancia que se merece a la creatividad. No hay que limitarse únicamente a investigar y buscar mejores productos, sino también a mejorar procesos, metodologías y dinámicas de trabajo. La innovación está muy presente en los cambios del mundo laboral y del universo educativo. Aunque el pensamiento computacional propone una metodología que puede ir o no ligada a la informática para la resolución de problemas, el mundo que nos rodea pone de manifiesto que cada vez son mayores los beneficios de utilizar la programación. Los ordenadores son unos interesantísimos aliados para encontrar soluciones a numerosos retos que sin ellos serían prácticamente imposibles. En la actualidad son frecuentes las investigaciones que utilizan las computadoras para la optimización de procesos. Estamos en la era de las comunicaciones instantáneas y donde el Big Data no deja de aumentar su proyección. Por estos motivos, el trabajar estas cuestiones en la escuela refuerza en gran medida la preparación de nuestro alumnado para el reto tecnológico. ¿Te bajas con nosotros en esta nueva parada de nuestro viaje? Hablaremos de cómo crear tecnologías utilizando aplicaciones muy interesantes en el ordenador y en los dispositivos móviles. Gracias por ver el video. Gracias.